Yo estornudo en México y me dicen salud en Tijuana. Así de fácil. A donde llego, programa comercial de televisión, conducción, novela o donde llego, siempre es un éxito. Por eso me pusieron el Rey Midas y el Golden Boy, porque todo lo convertí en oro. Oye, y ahí es cuando surge el Adame confrontativo. Y en ese momento, me dijo, bueno, Raúl, ¿quién crees que te pueda suplir para conducir siempre en domingo? Y de repente dice Alfredo Adame. En el amor, me he ido muy mal. ¿Por qué? Porque siempre me escogieron. Yo nunca escogí. ¿Sabes de quién fui novio yo? ¿De quién? De mí se dicen muchas cosas. Nada es verdad. Y me dijo, pues te vamos a subir por órdenes de don Emilio y por órdenes mías te vamos a subir al protagónico. Dicen que no existe el hombre perfecto. Pero yo soy lo más aproximado a eso. Bienvenidas y bienvenidos a Meet & Greet, un programa de entrevistas que hacemos con mucho gusto. Es el primero que vamos a hacer en esta ocasión. Tenemos como padrino Alfredo Adame. Un aplauso, por favor. Pero aplauso, bien, exactamente. ¿Cómo estás, Adame? Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Primero, contento de saludarte. Segundo, brindando por la inteligencia, por tu carrera. Igualmente, gracias. Para mí es una gran seguridad estar en manos de un periodista como tú y no, pues, desgraciadamente, como a veces sucede, caer en manos de... De chuscas. De manos de chuscas y demás. De chuscas, exactamente. Y, bueno, pues, viendo lo que significa el éxito y viendo este nuevo estudio, viendo todo este rollo. Y, además, honrado de que me hayan invitado, pues, a padrinar el... Eres el padrino, ¿eh? Este nuevo éxito, ¿no? Este nuevo caminar. Y, sobre todo, a ti te conozco hace mucho tiempo. Yo creo que más de 28, 30 años. Fácil, fácil. Siempre te he admirado. Siempre... Tuvimos algún día una diferencia. Tuvimos nuestras diferencias, sí. Pero siempre fuiste objetivo, siempre fuiste verdadero. Y eso es lo que yo aprecio. Oye, Alfredo, estás muy pegado en este momento por la Casa de los Famosos. Sí. ¿Pensaste que iba a ser así de exitosa esta versión? Este, sí. Te voy a decir por qué. Porque donde yo llego, siempre es éxito. Me encanta. Nunca me ha fallado a donde llego, programa, comercial de televisión, conducción, novela o donde llego, pues, siempre es un éxito. Y te voy a decir otra cosa. El éxito envenena y la frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero. Yo he sido desde niño una persona muy triunfadora, muy exitosa. Y, pues, obviamente, si tú le agregas a esta entrada a la Casa de los Famosos, le agregas un Adame controvertido, este... Peleonero. Peleonero, este... Disruptivo. Sí. Y todo este rollo y con etiquetas de todo, misógino, homófobo y todo ese rollo, pues, obviamente, le va a dar un plus que puede ser muy valioso. Oye, ¿y por qué esas etiquetas de misógino, homófobo? Porque a la prensa le conviene, porque a la prensa le conviene vender, este... Pues, vender eso. Es morbo en su más pura y diáfana expresión, porque yo nunca hice nada, yo nunca le he pegado a una mujer, nunca le he ofendido, insultado, denostado, maltratado. Incluso yo hice, cuando el pleito con esta persona, Laura Bozzo, yo hice una apuesta a nivel nacional en un programa, y no sé si fue en tu mismo programa o con otro periodista, este... Agarré y les dije, bueno, ya que me están tachando de misógino y de esto y lo otro. Entonces, a la primera persona que me presente una mujer a la cual yo la haya denostado, ofendido, humillado, maltratado, insultado, o le haya pegado, le doy un millón de dólares. Al día de hoy, nadie se ha presentado a cobrar la recompensa. Ahora, porque en la Casa de los Famosos, a la hora de los posicionamientos, se decían unas cosas que eran primas hermanas de los insultos, ¿eh? Exactamente. Pero bueno, ahí está. Mira, Horacio, para mí la palabra es como la bala. Una vez que sale del cañón, no hay manera de regresarla. Y de eso estoy conveniente. Yo soy hijo de un hombre culto en la vertical, que me enseñó que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, cuando yo disparo la bala, la bala va calibrada, va ecualizada para lograr su cometido, no para ofender, ni para dañar, ni pegarle el tiro. Pero sí logras ofender y logras dañar. No, bueno, pero no es ofensa. Es decirle su verdad. No, ya lo sé, pero... Es más disfrazada del más puro y asqueroso veneno. Pero acuérdate. Pero bueno. Oye, pero acuérdate que la verdad no peca, pero incomoda. Claro, entonces, pues yo lo digo de esa manera. Lo mejor de todo, lo digo, lo fácil sería, pues tú eres una esta y tú eres una otra y tú eres aquella. No, yo le digo, tú eres esto y estás etiquetada como esto. ¿Qué le puede? ¿Qué le puede? Si yo le digo una ofensa, me voy a exhibir como lo que no soy. Porque yo soy un hombre educado, decente, con valores, con principios, con escrúpulos, con experiencia. Lo que pasa es que para mí, yo entiendo, hay que ser valiente. Hay que arriesgarse. Nunca nada va a sustituir la experiencia. Y tengo esa experiencia, tengo 65 años. Yo sé cuáles son los límites, yo sé cuáles son los... ¿Cuál es el contraste que me puede llevar a convertirme en una persona grosera, ofensiva, a convertirme en un hombre que dice verdades? Claro, no les gustan. A Laura Bozzo me insultó, dijo que yo era un asco y todo el rollo, y le dije, y tú eres una expresidiaria, eres una mujer al... Eres misándrica, odias a los hombres, y esto, y esto, y lo otro. ¿Y qué dijo Laura? Bueno, pues me dijo, pues que la descarrilé, logré descarrilarla, y empezó a insultarme y a decirme que me isógino, y que ta, 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 ta. Y entonces, de repente, no sé qué, y le volví a decir otras cosas y sus verdades, y tú estás acusada de esto, y esto, y esto, porque ya la había investigado después de lo que dijo. Y yo lo único que fui, cuando llegó a México, la llevaron a mi programa hoy, y fui educado, cortés, la empujé, el edito, y luego me salió de malagradecida con eso, por quererse colgar. Bueno, entonces, ¿qué dijo? Pues empezó a manotear, es el recurso barato de la gente mediocre, que no tiene argumentos, empezó a manotearme, empezó a callarme, a quererme decir y todo el rollo, y entonces, pues de repente agarró y me dijo, pues entonces, ¿a qué vienes a este programa? Y le dije, pues vine a mandarte a chinflar a tu tal, tal, tal madre. Y te fuiste. Y me fui, me quité el micrófono, y me fui, y salió la productora. ¿Era Magda Rodríguez? Magda Rodríguez salió corriendo atrás de mí, todo el rollo. Llegué a mi coche, y ¿sabes qué fue lo primero que hice? Morirme de la risa, porque las descarrilé a todas, descarrilé el programa. O sea, ¿tú vas descarrilando a la gente por diversión? ¿Por diversión? ¿En serio? Pero no, o sea, por deporte. O sea, yo no voy por la vida poniéndole el pie en el cogote a la gente, ni fastidiando, ni causándoles problemas. Yo simplemente, me atacas y te la regreso. Y de la forma en que lo hagas, en el mismo, en las mismas rayitas, en los mismos decibeles, te la voy a regresar. Entonces, si tu ofensa, insulto, lo que quieras, o por quererte lucir, es de dos rayitas, te la regreso en dos rayitas. Si me la avientas en cinco rayitas... O sea, como ves das. Como veo, y como los buenos jugadores de poca. Oye. Te la regreso de ese mismo tamaño. Adame, ¿cuántas telenovelas? Tengo 33 telenovelas. ¿33 telenovelas? De las cuales nadie en el mundo las tiene. Nadie tiene, soy el actor a nivel mundial. ¿Por qué? Porque trabajé en la productora más importante o más poderosa de habla hispana, que era la empresa Televisa. Y fue la preponderante en la producción de telenovelas 65 años. Entonces, cuando yo entré, era una tras otra. Hice 15 protagónicos individuales. Sí. Todas esas novelas. Y ahí están. Luego hice... Cuando me fui a los programas individuales, unitarios, a hoy, a Viva a la Mañana, a Canal 4, a producir y a conducir, porque me lo pidió Emilio Azcárraga-Gallán, porque ya había sido un éxito. Por eso me pusieron el Rey Midas y el Golden Boy, porque todo lo convertí en oro. Fui el caballo de batalla de don Emilio en rating, en ventas, en integración de producto en el programa, en todo esto. Entonces, fui el caballo de batalla del papá y luego me convertí en el caballo de batalla del hijo, que fue el que me llamó a hoy. Y entonces, regreso de esos programas, porque ya iban a terminar con el Canal 4, lo iban a convertir para las elecciones. Sí, noticias, ¿no? Noticias en las elecciones. Entonces, me regresan a las novelas y hago siete protagónicos adultos. A ver si te acuerdas. Llegó un momento en que los jóvenes no estaban dando el ancho. Y tienen que meter actores con mayor trayectoria para su support. Sí, inventaron. Los jóvenes no estaban dando el ancho y entonces un productor, Carlos Moreno, habla con la empresa y les dice, pues necesitamos un paraguas. Actores, gracias. Entonces, necesito protagónicos adultos. La novela se llamaba El nombre del amor con Alison Loss y Sebastián Zurita. Exactamente. Sebastián Zurita era su primera telenovela y lo avientan de protagónico. Y por muy hijo que seas de Humberto Zurita y de Christian Bach, pues prácticamente te aventaron a la de veras. Al ruedo, sí. Ahorita te cuento yo mi historia, cómo fue. A mí me aventaron a la de a de veras con guiones de a de veras, con directores de a de veras, con cámaras de a de veras, con un estudio de a de veras en la empresa más importante del mundo en la producción de telenovelas. ¿Qué hice? Pues me crecí. Y en vez de llegar diciendo, no, pues estoy yo y soberbio y cretino arrogante y soberbio, pues llegué a prender y le llegué a prender a María Sorte, le llegué a prender a Elena Rocco, le llegué a todos ellos a... Oye, di una cosa. Siendo tan exitoso, siendo el Golden Boy de Televisa, ¿no hubo nadie que quiso hacerte o te hiciera una propuesta indecorosa? Todos. O sea, muchas veces. Muchas veces. ¿Qué te proponían? Actores maduros. Mira, te voy a decir una cosa. Yo ya venía muy blindado desde niño. A mí me quisieron... Tres sacerdotes, bueno, dos sacerdotes que terminaron rompiéndoles la cara y tirándole tres dientes a uno. Y luego, pues de triste historia, te acordarás de Cachirulo. Sí, claro. Bueno, Cachirulo yo lo veía todos los sábados cuando iba a comprar mis revistas de aviones de radiocontrol, que iba mi papá a tomarse su café con sus cuates de la universidad, de la generación. Y entonces yo me iba a comprar mis revistas y él siempre estaba ahí cazando. Él era homosexual. Sí, sí, sí. Pero una cosa ser homosexual y otra cosa ser... ...de cacería. Y siempre, yo ya lo había visto y me sonreía. Y un día agarró y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, oye, no quieres ir a mi departamento, él vivía ahí en la Alta Vista. Y entonces, no quieres ir y todo el rollo y me espanté porque de repente me agarró, o sea, con el pantalón se me pegó y me agarró el... Ah. Tú sabes que una... Cualquier mujer o cualquier hombre... Eso te paraliza. Te deja, te paraliza. Te paraliza, ya sabes qué. No, del corazón, o sea, del susto. A mí mujeres más grandes que yo, porque siempre tuve novias más grandes, de repente empezaron... Y de repente, pues me agarraban ahí yo de 14 años y pues me polvó y terminaba en la cama. No, no, pero a ver, pero si te gusta la mujer en cuestión, está bien, pero si la persona no te gusta, ¡qué asco! Un hombre me lo hizo con este personaje que tiruló y en ese momento, cuando me tocó los... Mi papá se había ido rápido a la ciudad universitaria a recoger un documento o algo, en ese momento me toca y en ese momento agarré y me espanté y lo aventé y me salí del Sanborns. No había celulares ni nada del rollo. Me quedé esperando. Cuando llegó mi papá, pues le conté la historia y mi papá se súper enojó. Cuando el maestro marista, el director de la escuela, quiso hacer lo mismo, pues me brinqué por las ventanas de ahí de donde estaban los trofeos y me fui al bich y esto. Entonces, me espanté mucho. Entonces, cuando ya entro yo a la actuación, bueno, desde antes, un periodista... Bueno, yo tenía amigos que tenían novias actrices, Edna Volcan, la rubia Imperio Vargas y todos estos rojos. Entonces, pues yo andaba con mis cuates, yo no tenía nada que ver con la actuación y entonces me dicen, oye, vamos a la entrega de los heraldos. Yo voy con Imperio Vargas, me dijo mi cuate, mi granja. Que ella fue Rostro de Heraldo. Sí, yo voy con Edna Volcan, yo voy con... Me encuelo y voy. Llegamos y estamos en una mesa con todas ellas. ¿Te acuerdas de Vázquez Villalobos? Claro. Mi querido amigo de Vázquez Villalobos y le dice, siempre responden, si ahora le metan a su cuate, ¿no? Pues yo ahí buena presencia y buena facha. Claro, claro. Y me meten y me sientan y en eso aparece este periodista al cual yo he llamado ofensivamente, denostativamente, humillante, tratando de humillarlo y todo de las peores maneras y se llama Origel. Y entonces empieza a tratar de acosarme, empieza a tratar de hacerse el gracioso y empieza a tratar de acosarme y yo siento y todo el rollo y bueno. Y entonces, en una de esas, estando en esa entrega de Los Heraldos, incluso Edna y ella me dijeron, vente para acá porque este lo que quiere es ya sabes qué, ¿no? Sí. Y entonces, en una de esas, no sé cómo estuvo, me paro yo para ir al baño y llega y se me mete y me dice, hola, no sé qué, no sé qué y me vuelve a hacer como una insinuación ya directa y en ese momento lo agarré del cogote y le dije, tú me vuelves a hacer una insinuación y te voy a romper la madre. Es lo que hay que hacer siempre. Se quedó helado y todo. Años después, entro yo a la televisión y este, pues me lo empecé a encontrar en las entregas de premios y este, y pues tratándome como así, como si dándose una importancia que no tiene y luego pues empezó a hablar mal de mí, inventó chismes, este, pues de ardido, ¿me entiendes? porque ¿qué hice? Pues le hice el feo y entonces llegó un momento en que ya me hartó la paciencia después de años, inventó un chisme ahí, una verdadera estupidez y pues se la volví a cantar. Dije, tú te vuelves a meter conmigo y te voy a romper el hocico, te lo advierto. ¿qué es lo peor que te han inventado? Que tú digas, de plano, sí soy audaz, tengo mi carácter, pero esto, esto verdaderamente no se lo creería ni Steven Spielberg. Pues nada, nada, porque si haz un recuento ahorita, nunca hubo nadie que me dijera directamente misógino, nunca hubo nadie que me dijera homófobo, nunca hubo nadie que me dijera este, pelonero, violento, agresivo, nadie, los periodistas nomás lo semblanteaban y todo, pero nunca nadie me lo dijo en la cara. ahora te lo dijo Cristina en la casa de los famosos. me lo dijo y ¿qué pasó? Pues seco y a la cabeza y la hice quedar en el edículo. por supuesto. ¿por qué? Porque esta persona trajo cosas de afuera adentro. Te voy a contar ahorita la historia de Cristina, pero déjame decirte, nunca me han inventado algo. ¿Por qué? Porque cuando me inventan algo, inmediatamente tengo los pelos de la burra en la mano. tú inmediatamente contestas, tú das acuse de recibo. acuse de recibo y con los pelos de la burra en la mano. Yo no, no aviento este, canteos ni absolutamente nada. Tú dijiste que yo esto, pues no, es cierto esto, porque aquí está y aquí estuve yo este día y esto y lo otro. Y nunca me han tratado de inventar un chisme de esos así de, para hacerme quedar mal. La sueltan y la, son como chismes velados. Ya, pero nunca ha sido que alguien se pare y me diga, tú eres un violador, tú eres un esto, tú eres un agresivo. Los cuatro capítulos de agresiones que tuve me estaban asaltando, tres fueron de, de, de montanchoques y uno fue de, de, ¿cómo se llama? de que quise ayudar a unos malandrines y pues fue cuando me dieron el golpe en el ojo. Cuando dieron el golpe en el ojo. Vamos con Cristina. Yo llego a la casa de los famosos y me entero ese día en la noche que hay una mujer española. Sí. Incluso me dijo, Adán, ¿cómo estás? Que no sé qué, que quise aquí. Bueno, al otro día en la mañana la veo venir caminando del, ella del baño y yo en el, el desayunador y entonces le digo, hombre, pero qué maja más guapa. Se voltea, encajada, así desencajada y tú eres un machista, tú eres un misógino, tú eres un homófobo, tú eres un maltratador de mujeres. Yo me quedé helado y entonces, este, pues dije, no, no, pues no, no sé qué. Bueno, pasan unos cuatro, cinco días, ya no le hablé ni le dirige la palabra. A los cinco días se me para al lado de la caminadora, yo le pegaba todos los días, una semana y media taladrándome el tímpano y diciéndome, pero, pero hombre, es que a ti nadie te conoce, tú no eres nadie, tú no sé qué, quién sea qué, tú esto, tú lo otro y bla, bla, y de repente salió el tema Laura Bozzo con el que yo estuve, yo estuve, yo fui el que estuvo, yo fui el que estuvo a punto de meter a Laura Bozzo a la cárcel, yo fui el que le encontré el asunto del fraude hacienda y todo ese rollo y ya la traía yo, ya llevamos tres años de pleito y luego le bajó, pero volvió a atacar cuando lo del programa. Ok. Entonces, este, sale con que ella ama, adora, este, es su diosa y es su ídolo, Laura Bozzo. Yo inmediatamente dije, esta mujer, por lo que me contestó el otro día, trae el software insertado de Laura Bozzo y me empieza a taladrar hasta que en una de esas, no, pues es que nadie te conoce, que tú no eres nadie, eres insignificante, adame, que no sé qué, y de repente le pongo un secaso de esos que yo sé poner y se quedó helada y me dejó de hablar otra semana. Otro día estamos en la alberca esperando a los, a los que salían de la eliminación y de repente Maripilli, llevo yo y me formo ahí y de repente Maripilli me dice, este, Adame, que tú dijiste que yo tengo, voy a decir groserías, que tú dijiste que yo tenía c*** de hombre. Dije, oye Maripilli, yo no dije que tú tenías c*** de hombre. ¿Quién inventó eso? Si no dijiste que no sé qué, no, Maripilli, dime quién te dijo porque yo no te, y entonces Cristina agarra y dice, sí, sí lo dijo, este, no sé qué, quién sabe qué, y le dije, tú te callas porque aquí la única que tiene el c*** apestoso eres tú. Sass, culebra. Sácale culebra. Sass, culebra helada. Luego, a otro día, este, estoy en el baño platicando con la bronca y me dice a la bronca, oye, pero qué pasó con esta persona, este, de un, de un reality de México, el de la casa de los famosos México, una chica transexual. Sí. Y le dije, pues qué pasó que yo nada más opiné que por ganar dinero los que la estaban manejando y la empresa y le armaron un espectáculo donde llegó a un teatro de cuatro mil personas y habían vendido cuatrocientos boletos, en otro de mil doscientos vendieron treinta y en otro ochenta y pues fue un fracaso y todo el rollo. Y esta persona contesta que yo soy un pinche viejillo, pendejo, que pito chico, que pecoso, que este, que me va a agarrar a vergasos, así lo dijo. Ok. Y que todo esto. Y entonces, este, pues yo le conté, la prensa me pregunta cuando dice, oye, pero qué, pues le dije, pues p***, no tiene talento, no tiene inteligencia, Y todo eso, todo eso entra en el terreno de la transfobia. En la plática, en la transfobia. Pero, pues no, yo qué vi cuando este, cuando esta persona y me preguntaron los periodistas, ¿lo reconoces como una? No, yo no lo reconozco. Cuando contestó eso, en vez de decirme, oye, no, Adame no sabe de lo que está hablando, o sí tengo talento, agarró y me hizo todos estos insultos, les dije, yo no vi a una mujer contestándome. Pero acuérdate que eso actualmente es políticamente incorrecto porque mujer trans es mujer, hombre trans es hombre. Es su problema. Es políticamente incorrecto también contestar las hartas de estupideces que me contestó. Porque, digamos, te agredió primero a ti. Sí, me agredió primero y me contestó feo y me retó y que me iba a agarrar a... O sea, quien te busca, te encuentra. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento se mete esta mujer y dice, pues te voy a pedir y te obligo a que cuando esté yo presente no hables así de la comunidad. Ella se enarbola y se puño levantado y anda levantando banderitas que no tiene como feminista, como la comunidad LGBTI, y la comunidad trans y todo esto. Y entonces, pues ya te voy a pedir y te voy a obligar a que no digas así. Le dije, esta no es plática tuya. Tú no tienes nada que ver en esto. Y entonces me dice, pues yo no sé como tú, un desconocido que nadie lo conoce porque en España nadie te conoce. Y queriendo otra vez humillarme y todo, le dije, bueno, perdóname, yo no tengo la culpa de que seas una jodida que no tenía televisión porque te garantizo que miles de personas en España me conocen porque mis novelas han llegado Lucía Méndez y Verónica Castro llegaron a 189 países, las mías llegaron a 182. En Italia hay un bar de la comunidad gay que se llama Yo no creo un nómine de la telenovela Yo no creo en los hombres. Tengo un club con Giuseppe Chelamare como presidente de 10 millones de personas. Hay otro bar de la comunidad LGBTI que se llama Alfredo Alfredo por Alfredo Adame. Entonces, se vuelve a meter y le doy un secazo, bolas. Me deja de hablar no sé cuánto y luego viene otro viene el posicionamiento donde sinceramiento donde yo no la sincero ni la posiciono. Yo ya entendí, dije, ya no le des cuadro, me lo dijeron. La bronca, ya no le des cuadro. Le estás dando cuadro innecesariamente, o sea, no le des reflectores. Y entonces, le dejé de hablar tres semanas y todo viene el sinceramiento y me dice pues que yo, que misógino y que esto, que lo otro y que la comunidad y que no sé qué y todo el rojo. Y entonces, pues yo le dije, eres la apestada, eres inmamable, eres esto y ciertas características que la gente ve en el 24-7. Sí, la gente comentaba muchísimo. Tú, bueno, tú durante tu estadía en la Casa de los Famosos generaste una cantidad de conversaciones que no tienes la más remota idea todo lo que generaste y por eso me sorprende cuando me dijiste hago más falta afuera que adentro. Adentro, verdaderamente generabas muchísimo contenido, Adame. Sí, y te voy a decir una cosa, la verdad es que ya me estaba aburriendo, estaba levitando nada más, nadie me dio réplica. Es muy aburrido estar ahí. Es muy aburrido, sobre todo, si no tienes quien te dé réplica, es gente ignorante, inculta, digo, no tienen obligación de serlo, pues tú vas ahí a competir con personas y administrar negocios. no, y a generar contenido. Para mí, no, había quien me diera réplica, la única que me daba réplica era la bronca. La bronca. Son ignorantes, son incultos, no tienen mundo, no han viajado, no, nada, pura frivolidad, vanidad y banalidad. Entonces, ¿con quién podía? Ahora, por otro lado, cuando yo fui a República Dominicana, en el que tú condujiste el programa, pues todos se me echaron encima, todos a discriminarme, a segrearme y todo. ¿Por qué? Porque los opacaba y aquí fue lo mismo desde el momento. Oye, pues vamos a jugar caballazos a la alberca para echar relajo. No, nadie se me quería acercar porque ¿qué pasaba? En el momento en que alguien se me paraba al lado para algo, lo desdibujaba. Incluso los de mi mismo cuarto. Ya te entiendo. Yo brillo por luz propia y no necesito de nadie para brillar. Y ellos... tengo una cosa, amo tu seguridad, Alfredo. Bueno, en el momento, en el momento en que se me para alguien que no me puede dar réplica, que no puede ponerse a la altura, que no está, pues no sé, que no tiene nada que ofrecerme y nada que aportarme, pues en ese momento lo desdibujo y lo apago. Oye, hablemos de tus telenovelas porque tienes telenovelas francamente fantásticas. Retrato de familia creo que es una de las más importantes. Yo te voy a decir las más importantes y por qué. Bueno, yo entro a mi segunda madre por 20 capítulos y termino haciendo 180. Con María Sorte. Con María Sorte, que es mi comadre, se convierte en, mi personaje se convierte en un estelar protagónico. No existía eso, pero Juan no es obvio. Y te emparejan con Gina Moret. Con Gina Moret. Me acuerdo perfectamente. Eric Bond, el escritor, reescribe, le dicen, reescribe este personaje. Porque tú eras un alemán que hablaba así. Era un alemán que andaba en el barco. En el barco, exactamente. Todo viene en el barco y no sé qué más. Exactamente. Y no me costaba trabajo porque mi mamá era alemana, nacida en Wiesbaden, Alemania. Tenías el acento así. Totalmente. pues yo era mi tía Citor. Y entonces, después de mi segunda madre. Me llevan a mi segunda madre y se convierte en un exitazo. Al otro día de que empiezo a seguir, pues todo México hablaba, sobre todo las señoras telenoveleras, y pues quién es este cuate que era el dueño del barco y que andaba ahí y que me llamaba bueno. Entonces, me traen y tremendo éxito. Antes de terminar esa, me llama Daniela Romo y la gordita Galindo, María Elena Galindo y Tina Galindo para ir con Daniela Romo a Balada por un Amor. Claro. Entonces, ¿qué protagonizaba Jorge Rivero? Jorge Rivero y Daniela Romo, María Teresa Rivas, Enrique Lizalde. Un helencaso. Un helencaso. Y entonces, entro yo como el quinto en importancia, como novio de Margarita Gralia, que era la hermana de Jorge Rivero. Y en eso, viene un problema con Jorge Rivero, pues que él tenía una película en Canadá y que parece que era dinero el problema y amenazó y dijo, pues si no me dan más, me voy. Y entonces, pues se largó. En ese momento, Pepe Rendón, que en paz descanse, el productor, le llama a don Emilio Azcárraga Milmo con Lucy y le dice, Lucy, necesito hablar con el señor Azcárraga, peligro, como el robón de periodos de la espada, peligro, peligro. Y entonces, pues ya se lo pasan y ¿qué pasó? No, tremendo problema. Me dice, vente aquí al Museo de Arte Contemporáneo, estaba inaugurando don Emilio una exhibición y entonces llega Pepe y pues ya, a ver, vente para acá, ¿qué pasó? Y entonces, no, pues que Jorge Rivero que se largó a Canadá, que pues quería más dinero y todo el rollo. Y don Emilio, lo único que dijo fue, hijo de la chiflá, dice, ¿quién sigue de los hombres en importancia? Y le dice, Pepe Rendón, Alfredo Adame, súbelo al protagónico. Y así empiezas tu carrera de protagónicos. Y entonces, me voy al protagónico. Todavía no había terminado de grabar, este, anduve traslapado entre mi segunda madre el final y el principio de Balada por un Amor. Y entonces, pues me sigo con Balada por un Amor. Ya la novela tenía, pues más o menos unos, unos, este, ¿qué te diré? unos 15 capítulos de comenzada y pues la verdad es que no estaba funcionando en el rating. No, no tengo empacho en decirlo. No estaba funcionando porque me lo dijo Pepe Rendón y me dijo, pues te vamos a subir por órdenes de Don Emilio y por órdenes mías te vamos a subir al protagónico. Y vámonos. Me voy yo al protagónico, imagínate, con Daniela Romo que es, que la ama a todo mundo, que es una gran actriz. Que está en un gran momento además. Es un sol en un momento y entro yo y la gente del último lugar del rating se va al primer lugar del rating, gana novela del año y todo ese rollo. Todavía no terminaba de grabar esa y entonces me llama para la fuerza del amor con Gonzalo Martínez. Una novela, la única que no fue la telenovela del año pero era una novela costumbrista que en Japón, en Portugal estuvo en primer lugar de rating porque era de luchadores. Y con Eduardo Palomo. Con Eduardo Palomo que en paz descanse. Él era el títer, el villano y yo era un doctor que en las mañanas trabajaba como doctor y conseguía dinero para el dispensario y en la noche era luchador. Exactamente, me acuerdo, sí, sí, sí. Ok, luego viene, pues yo creo que la que a mí más me gustó de todas, exitosísima a nivel mundial, sobre todo en Italia la han pasado 11 veces en cadena nacional, incluso la vez pasada pasaron, yo no creo en los hombres, la última que produjeron con Gabriel Soto y la mía que se produjo hace 20 años y ganamos, teníamos el prime time y ganamos. Yo no creo en los hombres bien en la novela con Gabriel Arroel y tremendo exitazo, Lilia Aragón era mi mamá, sí, Lilia Aragón era, no, perdón, esta señora, bueno, una gran actriz, Regina Torné, Regina Torné era tu mamá, y entonces de frente al sol y más allá del puente fue Lilia Aragón era mi mamá, nos dábamos unos agarrones, Lilia era un monstruo de la actuación, pero era un personaje genial, genial, era un dragón, era como era un dragón, como la Faye Dunaway de, no, no, era bueno, y entonces viene yo lo que con los hombres, tremendo exitazo, se vendió a 182 países, pues fue la locura y aquí en México fue la locura, la historia de un rico que se casa con la mujer humilde, que tenía la hermanita, que bueno, se dan una serie de cosas, un villano, Rafael Rojas, Ana Colchero era la niña rica, este, que andaba, me acuerdo, perfectamente, andaba atrás de mí, pero bueno, fue una cosa, y luego vienen las de de frente al sol y más allá del puente, de frente al sol con Juan Osorio y Alessandro Yaquía, bueno, Juan Osorio, perdón, con Carla Estrada, perdón, de frente al sol con Carla Estrada, mi segunda madre fue con Juan Osorio, y entonces viene de frente al sol y bolas, o sea, 182 países vendida la telenovela, tremendo éxito, en Filipinas tuvimos un desfile con un millón y medio de personas en la gas, en Minsk, este, el pueblo entero, en Rusia, y todo eso, a la Rusia comunista con una novela. Y todo esto, como no había internet y no había la, la prontitud que hay ahora, uno no se enteraba. Era por fax, era por fax, exactamente. Y este, y bueno, pues este, Televisa lo hacía saber, este, ya cuando había sucedido, pues lo sabían, ¿no? Y alguna revista que, que la captaba y todo el rollo, pero, este, pues sí, tienes razón, no había las redes, no había, no había, la prontitud que hay ahora, no había esa velocidad a la que, a la que viajan las noticias ahora. Pero bueno, fuimos a varios lugares, en todos lados, hicimos un, un este, una invitación para colaborar para damificados en el Parque de los Venados, se tuvo que suspender, había 500 mil personas y todos queriendo llegar al escenario. Llegó un momento en que Carla Estrada dijo, aquí va a haber muertos, el, la gente de protección civil le dijo, aquí va a haber muertos, vámonos. Vámonos. Ya sacaron a los actores y todo, pues ya se estaban apachurrando, yo les decía, atrás, atrás, y todo, se pudo haber convertido en una tragedia. Pero bueno, viene de frente al sol y luego viene la primera, bueno, te quiero decir una cosa, embalada por un amor, bien lo escribió un, un periodista de espectáculos, pues se llama, el capítulo se llama El protagónico que yo robé, ¿te acuerdas de El hogar que yo robé? El hogar que yo robé, claro. El protagónico que yo robé y era, trataba de cómo Alfredo Adame lo habían pasado al protagónico. Luego viene, este, La fuerza del amor es la primera vez que se hizo una telenovela donde el personaje importante, o sea, el único protagónico era el personaje del hombre que era el mío. Había existido Gutiérritos, pero bueno, era parte de las novelas primitivas, digamoslo así, ¿no? Gutiérritos, pues era el personaje importante, pero es la primera vez que se hace una novela desde el principio, este, pensando. Y el protagónico es un hombre y la mujer, la mujer era Gabriela Hassel, ¿no? La mujer era Gabriela Hassel y luego viene, este, bueno, de Frente al Sol y luego viene la primera vez en la historia que se hace una segunda parte, una segunda parte, más allá del puente. Ok. El elenco, pues Angélica Aragón, este, María Sorte, María Sorte, Gina Moret, este, no, bueno, estaba Ana Silvetti, Ana Silvetti, estaba Lili Aragón, estaba Arcelia Ramírez, Arcelia Ramírez, Itati Cantoral, Eduardo Santamarina, ¿qué tal me sé? Ariel López Padilla, fíjate, para que veas todo mi trabajo, para todos ellos y yo se los dije como protagónico de cinco telenovelas, seis telenovelas, les dije, aprovechen, porque aquí lo que les están dando es porque tan importante era la historia de María conmigo, como la de Itati con Santamarina, como la de Ariel con no sé quién y entonces eran todos importantes, ¿me entiendes? Y aquí no se trataba de, era que todos nos fuéramos para arriba. Oye, y después de tantas telenovelas y tanto éxito, viene tu etapa de conductor. Sí, bueno, me llama, yo hice un piloto, un programa piloto, me pidió Salvador Ortiz, me pidió que si hacíamos un programa piloto, que lo quería presentar, ya había problemas con Guillermo Ochoa, con el señor Guillermo Ochoa, ya había problemas. Entonces, Salvador Ortiz era el productor de Ochoa, de Guillermo Ochoa y entonces, pues previendo que algo se pudiera venir, me dijo, oye, quiero hacer un programa piloto para un matutino. Yo creo que ya se lo habían encargado. Y entonces le dije, mira, Salvador, siéndote honesto, los de novelas no me van a dejar ir. Con todo gusto te hago el piloto, pero no me van a dejar ir. ¿Y por qué te lo digo? En las juntas de un martes al mes, don Emilio Azcárraga juntaba a todos los importantes productores, vicepresidencia y todo en un salón, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a hablar de esto y deportes y bla, bla, bla. Y fue la época en que Raúl Velasco, don Raúl, se estaba enfermando. Sí, ya empezaba con sus problemas del hígado y todo el rollo. Y entonces, pues ya les había cantado a la empresa que ya no podía seguir. Con todos los vicepresidentes y con todo, agarró y le dijo, bueno, Raúl, ¿quién crees que te puedas suplir para conducir siempre en domingo? Pues todos pensaron que iba a decir, pues no sé, pues tal periodista o tal esto, tal otro, y de repente dice Alfredo Adame. Raúl Velasco dice, mi sucesor es Alfredo Adame. Esto te lo dice Luis Mario Santos Coy, esto me lo dijo Dorle, esto me lo dijo Arturo Velasco, esto me lo dijeron todo mundo, el que era productor de siempre en domingo, este, del campo. No, del bosque. Del bosque. Alberto del bosque, si no me equivoco, y eso fue, y me lo dijo Alberto Ciurana, que en paz descanse y todo el rollo. Entonces, en el momento en que dice eso, brincan los de novelas porque mi contrato de exclusividad era con novelas y tienen un celo entre novelas, deportes, espectáculos, es tremendo, tú ya lo has vivido. Y entonces, les dice, agarren y brincan los de telenovelas y dicen, no, ¿cómo? Adame es de telenovelas. Yo ya estaba en hoy, pero estaba prestado y Jorge Eduardo Murguía y ellos no estaban nada contentos de que yo estuviera no haciendo telenovelas y entonces, y que estuvieran los unitarios, pero pues la orden del que mandas el dueño y ni modo. Y entonces, se quedó Don Emilio y así dijo, Alfredo Adame, si este, no sé qué, a ver, pues este, bueno, le dijo al del Bosque, hablen con él. Y entonces, pues a los tantos días me hablaron y me dijeron, oye, pues pasó esto. Y luego, en una entrega de premios me encuentro a Dorle y Dorle me dijo esto y luego me encuentro a Arturo, con él me fui a Hawái incluso, y luego Luis Mario Santos Coy me lo contó así, ¿no? Entonces, este, bueno, me llama Salvador Ortiz, hacemos el piloto y yo se lo dije, oye, no creo que me den chance, pero te lo hago con todo gusto. Fue tremendo exitazo, lo hicimos Talina Fernández y yo, que en paz descanse. Talina, mi maestra, talina, maravillosa persona. Es la mejor conductora que ha habido en la televisión mexicana. La mejor, estoy de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Más de culta, guapa, simpática con un ángel. Y entonces, agarramos y hacemos, este, pues hacemos el programa. Que era, que después fue nuestra casa, ese programa iba a ser nuestra casa, Bueno, ahí ya no supe después porque yo hice el piloto y ahí se quedó muerto. Pasa un tiempo y entonces, de repente, un día, Ochoa renuncia. No lo renuncian. Ok. Lo renuncian. Yo no sé, ni quiero decir, pero bueno, a mí me habló un hijo, malos manejos, su hija producía el programa también, y malos manejos, y bla, 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 y van ustedes. Y se pelea con Emilio Azcárraga y entonces, me habla Emilio Azcárraga ya a las 6 de la tarde, me habla un día y me dice, Lucy, su secretaria, me dice, me dice, hola Alfredo, ¿cómo estás? Emilio, quiero hablar contigo. Yo dije, ah, caray, pues órale. Pásamelo, y me di a la mente, claro. Sí, venga. No, dile que luego me hable, no. Hágame. Le digo, ¿qué pasó Emilio? ¿Dónde andas? Le dije, en mi oficina, yo tenía una casa productora en ese momento. Y entonces, ¿dónde andas? Y le dije, pues aquí en mi oficina, ¿puedes venir aquí a mi oficina? Le dije, claro, ¿en cuánto tiempo estás aquí? En 45 minutos. Agarré mi coche, me fui a, yo estaba editando unas cosas de un cliente, yo tenía muchos clientes, y me voy a Televisa, llego, inmediatamente me pasan, y me dice, acabo de correr a tal persona, y este, y todo el rollo, quiero que entres el lunes a un programa, un matutino que va a sustituir al programa de hoy mismo, se llamaba, o algo así. Hoy mismo, era hoy mismo, sí, le quitan el mismo y se queda hoy. Ok, y entonces, este, me dice, me dice, quiero que entres el próximo lunes y todo el rollo. Lucy, tráeme a Alexis Núñez, en ese momento, tráeme a Alexis Núñez, aquí está tu productor, y órale, váyanse a platicar. La oficina de Alexis estaba enfrente en Abriá, Chapultepec, número 19, en el tercer piso, o algo así, cuarto, segundo piso. Y entonces, me voy con Alexis y me dijo, pues ya lo oíste, queremos entrar en todo el rollo, vente, vamos al foro, ya le estaban construyendo la escenografía, y me dijo, los tiros de cámara van a ser estos, 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 no tengo que decirte nada, eres hombre de televisión, y entonces, este, él fue el que me dijo esto que yo a veces digo, que yo no salgo en la televisión, yo hago televisión, porque cuando yo entré a la televisión, me preocupé por aprender, no por andar de soberbio, ni cretino, ni arroba, me preocupé por aprender, yo te sé switchar, yo agarro un Grass Valley, de los que se usaban en esa época, de 16 canales, y te switcheo, a cinco cámaras, sé manejar el audio, sé manejar, después tuve cuatro casas productoras, y nada más de lo que aprendí en eso, entonces, me dice Alexis, se trata de esto, el formato va a ser este, y van a ir Talina y tú, ahorita viene Talina y todo, ya me la ve, Adame, no sé qué, Talina, ¿cómo estás? Nos conocíamos de algunos eventos, y todo el rollo, vamos otra vez al foro, y empezamos a ver y todo el rollo, y me dijo, mañana, hoy en la noche, vamos a hacer unos promos, y entonces, Talina, este, hola amigos, ¿cómo están? que no sé qué, Alfredo, Dami y yo, vamos a empezar este próximo lunes, un matutino maravilloso, donde vamos a hablar de esto y lo otro, ya ves cómo manejaba ella, y yo este, y se van a divertir mucho, y van a aprender mucho, porque tenemos temas importantes, y todo, hicimos los promos, al otro día, a las siete de la mañana, los soltaron los promos, al otro día, nos reunimos con parte del elenco, este, pues, para ver tiros de cámara, para ver todo ese rollo, el sábado volvimos a ir a ensayar, el domingo volvimos a ir a ensayar, y el lunes, a las cinco de la mañana, estábamos Talina y yo sentados, este, al, ni siquiera en maquillaje, al lado del, en un cachito del foro, del estudio C de Televisa, a ella maquillándola, y a mí echando un poco de polvo, y todo eso, yo nunca me maquillé, para las novelas, me sentía la cara cartonada, y entonces estábamos, este, bromeando, todo el rollo, y ahí empecé a aprender, lo que es, hacer televisión, con Talina, yo le hacía una broma, siempre le decía, negra santa, mulata, diosa de fuego, reina de la noche, yo ya lo ponía, como si fuera película, de esas de los cincuenta, de todo, como de cabarente, mexicano, nos pegábamos unas divertidas, y pues cinco, cuatro, tres, dos, y amigos, buenos días, empezamos a las seis de la mañana, teníamos noticias, teníamos todo, y el programa empezó de siete horas, no nos ganaba nadie, siete horas, en el mundo, más que, una, una, una televisora, en Arabia Saudita, que tenía, una piedra filosofal, este, con cámara amarrada, las veinticuatro horas del día, un símbolo religioso, es todo el rollo, y después, en todo el mundo, el programa más largo, era hoy, vinieron de la BBC de Londres, a entrevistarme, ya habían venido de la BBC, a entrevistarme, por la cantidad de protagónicos, de telenovela, que había hecho, y porque el éxito, ya era palpable, en Europa, y todo el rollo, y entonces, luego vienen de la BBC de Londres, a entrevistarme, porque el programa, más grande, más largo, perdón, de la televisión, en el mundo, empiezo a tener, en este programa, trece menciones diarias, veintitrés, en época navideña, dinero entrando, el mismo, pues era el caballo de batalla, y por eso, me pusieron el Golden Boy, y el Rey Midas, porque todo lo convertía en... Oye, y a ver, ¿en qué momento, decides, basta de apariencias, porque tú eras, el conductor amable, encantador, en las telenovelas, el protagonista, que no daba, no daba ningún problema, etcétera, etcétera, ¿y en qué momento decides, basta de apariencias, voy a decir lo que pienso? No lo decido yo, este, fui, siempre me conduje como decente, educado, trabajador, viene el problema del divorcio, y, pues una reportera, curiosamente, de la otra, de la revista, que era antes esta, que espero que ya no esté aquí. porque una cosa que hay que aclarar, TV Notas cambió de manos, y ya no son los mismos dueños, y por eso, esto que estamos haciendo, es otro, y esto, bueno, esto es súper positivo, y entonces, esta mujer, me llama, un año me estuvo llamando, oye, pero que te estás divorciando, no, no voy a contar, y que esto, y que lo de, me estuvo correteando, me fue a ver al teatro, y todo el rollo, y sabemos que, que te estás divorciando, que ya fuiste con el abogado, no, le dije, no, estamos, pues un problemilla, y una separación carnal, digámoslo así, seguimos viviendo juntos, nada que no tenga arreglo, y de repente, este, me lleva con sus jefes, un tipo ahí, un imbécil, Paco Recortes, no sé si lo conoces, y entonces, oye, pero, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, ¿qué vas a hacer de qué? Le dije, bueno, pero es que no, no, le dije, no, yo no te estoy dando, ¿te querían qué? Yo, me entramparon, y querían que yo hablara, le dije, yo no te estoy dando ninguna entrevista, este, simplemente, bueno, pero, y si lo publicamos, si lo publicas, te parto la madre, así se lo dije, me di la vuelta en el restaurante, y me fui, a las dos semanas, sale en la revista, Alfredo Adame, sorprendió a su esposa, robándolo, y se va a divorciar, cuando su hijo cumpla, en tercera persona, yo no di nunca esa entrevista, ni nada, entonces, te inventaron, y te madrugaron, así, y entonces, este, de algo que no era tan grave, que era un, pues una simple desavenencia familiar, este, la convirtieron, y esta mujer reaccionó, y, y me empezó, dijo, tú fuiste, no sé, y me empezó a insultar, a ofender, a tirato, y en ese momento, le pinté la raya, y le dije, esto es divorcio, y todo por los insultos y ofensas, además, de 30 cosas que me la había agarrado, en cosas, oye, y ahí es cuando surge el Adame, y en ese momento, confrontativo, en ese momento, pues la prensa empezó a dar lata, porque al final de cuentas, no era Juan de los Palotes, era Alfredo Adame, y entonces, pues vende, Alfredo Adame, donde lo pongas, vende, y entonces, pues empezaron a fastidiar, y que, lo que dijo de su esposa, y lo que dijo, yo nunca dije nada, y de ahí empieza la leyenda, de ahí empieza, la leyenda, y te has convertido, en una figura, de la cultura pop, te has dado cuenta, sí, sí, o sea, porque de ahí DJ, la gente paga, porque les mientes la madre, este, la patada de bicicleta, se ha convertido, en un clásico, es decir, te has convertido, en una figura, de la cultura pop, odiada, y querida, sí, porque, así como, te odian, te aman, sí, sí, y son más los que me aman, que los que me odian, porque lo mismo que te digo, el éxito envenena, y hay gente, yo no tengo enemigos, Horacio, tengo admiradores, ¿me entiendes? Tan sencillo, ¿no tienes enemigos? No tengo enemigos, o sea, ni Carlos Trejo, ni ninguno de estos, Carlos Trejo, ¿por qué, por qué finge ser mi enemigo? ¿Por qué le doy cuadro? ¿Por qué alguien le hace caso? Porque es un pobre diablo, es un ganapán, que no sirve para nada, zángano, aragán, huevón, que no sirve para nada, el regrupero, y todo eso. O sea, pero tú, entonces tú sí tienes, o sea, para ellos tú eres su enemigo. Sí, bueno, pero no es que sea su enemigo, soy, me admiran, y por eso se me pegan, la forma de hacerlo, es simulando que son mis enemigos, ¿por qué no le he entrado a los catorrazos? Si yo tengo un enemigo, le entro a los catorrazos, a Trejo, se la he cantado cinco veces, lo he correteado cuatro veces, para romperle el hocico, y todo, no le entra. No, pero para qué la violencia, para qué la violencia, también como figura emblemática de la cultura pop, tienes que abogar por la paz, Alfredo Adame. Ahí te va, ¿qué era Andy Warhol? Un artista increíble. Bueno, era un personaje. Un personaje, sí. ¿Qué era Alice Cooper, el rockero? Un personaje. Un personaje. ¿Qué es Alfredo Adame? Es un personaje. O sea, vi la conveniencia, de en vez de poner la otra mejilla, y en vez de aguantar vara, y ser tolerante, y ser, este, pues, no agachón, pero sí, prudente, y todo este rollo, pues, vi la conveniencia, de responderles, porque al final de cuentas, ¿qué quiere la gente? Morbo en su más pura y diáfana expresión, y mi voz es muy fuerte, y si yo agarro y te digo, chinga tu madre, resuena en todos lados, yo estornudo en México, y me dicen salud en Tijuana. Así de fácil. Entonces, ¿qué hice? Crear un personaje, que lo manejo a mi conveniencia, pero es un personaje auténtico, es un personaje de verdad. Ok. Si a mí me tiras mala onda, y quieres moquetearte conmigo, yo te respondo a moquetazos. Ok. No es un personaje que, no, pues, ahora sí, y luego no, pues, no, yo sí te respondo, es de verdad, es auténtico. Ya te entiendo, ya te entiendo. Oye, y en el amor, no ahuyente el amor, esto de tu vida, en el amor, esa personalidad, me he ido muy mal. ¿Por qué? Porque siempre me escogieron, yo nunca escogí, a mí me escogieron. ¿Y ahora vas a escoger, próximamente? Sí, ahora ya voy a escoger. Digo, hay que escoger para escoger, Sí, claro. Sí, sí. Hay que saber escoger. Hay que echar pata. Para escoger, Más bien hay que saber con quién echar pata. Sí, sí, por supuesto. Me escogieron. En ninguna de las veces, te quiero decir una cosa, toda mi vida, fui muy, este, muy penoso, muy, la palabra se me fue ahorita, soy... ¿Tímido? Tímido con las mujeres. A ver, a ver, ¿cómo que tímido? Un hombre que hacía la publicidad de calzones, trueno, tímido. Tímido totalmente con las mujeres. ¿En serio? Yo siempre tuve... ¿Pero no te das cuenta el pegue que tenías? Sí, claro. Ahí está. Pero te voy a decir una cosa, a mí me chamaquearon en el labor. Este, a los 15 años, yo ya era cinta negra en karate, cinta negra en taekwondo, este, bueno, cinta, Junior Dan, porque era la cinta roja con negro, ya después me dice, ahorita tengo el cuarto de Daniel Taekwondo y todo el reloj. Tenía uno ochenta y cinco de estatura, que es lo que tengo ahorita, y pesaba cien kilos. O sea, eras un mastodonte. Fui campeón nacional de natación, nadé en el equipo olímpico mexicano, fui a Juegos Centroamericanos, a Juegos Panamericanos, estuve a dos segundos de una olimpiada, y era, pues, un cuate así tipo Guti, el que tuve esa vida, pues, de ese tipo. Entonces, siempre tuve novias de veinticinco, de treinta y cinco, de cuarenta y cinco, de cincuenta. Homosexual. Siempre fui, este, sugar baby, pero sin cobrar, sin facturar. Era sugar baby. Era sugar baby de mujeres mayores. La primera, mi primer matrimonio fue con una mujer seis años mayor que yo, que me dio la vuelta completita y me hizo la falla. De ahí viene tu hija. Sí, de ahí viene mi hija. Entonces, este, pues, ¿qué pasó? Ahora sí que abusaron de mi cosa que me encantó y me fascinó. Este, me enloquecía. Las mujeres mayores, o sea, irme a meter a la cama con una mujer mayor, este, experiencias sexuales de, bueno, sucio, así, todo, todo sucio, cochino. A ver, ¿has hecho tríos? Sí, hice tríos. ¿Has hecho tríos? Hice tríos con dos mujeres y yo. Y te voy a decir otra cosa, dos veces en mi vida hice tríos con mamá e hija. No, Adame. Cuando me lo propusieron, bueno, lo mismo, casi mojo calzón yo mismo, ¿no? O sea, ¿qué onda? Pero pues me lo pusieron y era mamá e hija, muy liberales, muy, muy, absolutamente liberales. Y sí hice tríos unas siete veces en mi vida, ocho veces. El que mejor recuerdo es con dos mujeres americanas de más o menos 48 o 50 años. Ya. Unas multimillonarias perdidas en las luces de Acapulco que me agarraron cinco días de objeto sexual. Era yo el rey de Acapulco, ya sabes, hasta con chofer y todo el rollo. Ay, adame. Y bueno, me divertí mucho, pero siempre fui muy tímido. O sea, yo era muy tímido, muy, muy tímido. Entonces, pero con las mujeres mayores y pues con las, con las mujeres a camas, vividas y todo el rollo, pues me sentía como, como, como en el, como, como tigre, ¿no? Bueno, verdaderamente. ¿Sabes de quién fui novio yo? ¿De quién? De Rosy Mendoza, la preciosa Rosy Mendoza. De Rosy Mendoza. Y novia. Yo un día fui a un teatro en Monterrey, a un cabarete y estaba ahí, pues luego me invitó y fuimos novios unos seis meses, ocho meses. Este, y todo, y anduve con media, medio elenco de las vedettes de México. O sea, no te sigo diciendo, pero bueno, con muchas de ellas. Como se diría vulgarmente, Alfredo Adame, vaya que ha mojado la brocha, ¿verdad? Ah, sí. Exactamente. Y bueno, este, el que, el que fue mi maestro de simulador link en Aeroméxico, en la carrera de piloto comercial, me decía El Suavecito, no sé si te acuerdas de El Suavecito, esto era una película donde creo que era David Silva, que en el día, era muy guapo, muy bien parecido y todo el rollo y en el día trabajaba de cartero y en la noche, pues era vividor de vedettes, era un padrotillo. El Suavecito. Así me decía Pedro, Pedro, el que me enseñó a volar vuelo simulado en Aeroméxico, me decía El Suavecito y luego inventaron una, porque un día dije que iba a aterrizar suavecito en la escuela de aviación y le di un patinado, pero entonces era El Suavecito y entonces, por increíble que parezca, era muy tímido y sigo siendo tímido. Lo que pasa, te voy a decir que es también, yo me acostumbré a que las mujeres me conquistaran, a que las mujeres me galantearan. Fui un niño muy travieso, muy desenfadado, fui un alma libre totalmente. Entonces, mi prioridad nunca fue ni ligar, ni tener novias, ni nada, sino yo andaba en los aviones de radiocontrol, andaba jugando tenis, nadando, en el karate, y todo ese rollo, y lo que menos me interesaba era tener una novia. Y mira, pero mira, verdaderamente a pesar de eso, mojó la brocha. Oye, Alfredo, ya para terminar, ¿cómo te gustaría ser recordado? Como un alma libre, como un hombre decente, educado, trabajador, con valores... ¿Todo esto a pesar de las leyendas urbanas que hay sobre ti? Escrúpulos, sí. De mí se dicen muchas cosas, nada es verdad. Ok. Las leyendas urbanas, eso son, las leyendas, las tumbas y todo. Lo único que sí entiendo, porque mucha gente me lo dice, y sobre todo gente joven, y de repente me conocen, y me dicen, es que eres una leyenda, cabrón. Lo que dijiste, pues en la cultura pop, y ahora ando de DJ a los 65 años, me paré, y voy a esto, y hago el otro, y miento madres y todo el rollo, y cómo me gustaría que me recordaran, pues como un hombre en toda la extensión de la palabra, como lo que he sido toda mi vida, como lo que aprendí de mis padres, y como lo que me he comportado. Y luego te voy a decir una cosa, dicen que no existe el hombre perfecto, pero yo soy lo más aproximado a eso. Te compro tu seguridad, te doy un millón de dólares ahorita, si me mencionas un pecado capital que yo haya cometido. Tienes tu neurosis, eso hay que reconocerlo, ¿no? Es neurosis tensional, pero fácilmente controlable, pero también eso mismo es parte del personaje. Yo tengo, mi corazón funciona en estado de reposo entre 48 y 54 pulsaciones, mi presión está entre 106, 58, yo no tengo capítulos de ansiedad, ahorita me dio un poco de ansiedad porque no me dejaban dormir, en dos meses dormí. No, sí, no, no, no. Una hora. Hay una cosa, mis respetos para la gente que se atreve a entrar a la casa de los famosos, porque sí, se necesita tener muchos, ya saben de qué, para poder entrar. Es un experimento terrible, ¿tú te acuerdas de aquel experimento en la Universidad de Stanford en California, donde hasta muertos hubo? Que este joven, este actor de color, de Forrest Whitaker, él era el director del proceso y de todo ese rollo que hasta muertos hubo y fue un capítulo real. Bueno, pues yo no caí en nada ni tenía, lo único que me pasó es que me estaba, me estaba aburriendo. Ahora, a mí no me sacó nadie, yo gané la casa de los famosos y lo que me sacó fue, pues la necesidad de, en el foro, este, tener otra cosa porque bueno, ya no, eso ya no lo cuento ni nada, pero si estoy consciente ¿por qué? ¿por qué estoy afuera? Y la gente se está divirtiendo mucho afuera. Bueno, pues Alfredo Adame, un placer tenerte aquí, muchas gracias. Salud. Él es Alfredo Adame, si usted lo conoce, creo que ahora tendrá otra visión muy distinta de quién es Alfredo Adame. Si usted lo conoce, córrale cuando lo vea. Si usted lo conoce, córrale cuando lo vea, no es cierto, no iba una patada de bicicleta, Alfredo, muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima entrevista de Meet and Meet. Meet and Meet.